Venga, esto es especial para ustedes, venga señores ¡Y que se lo grito, señores! ¡Ay! La feria de San Marcos, del mérito Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo copetón Y lo traen bajo del brazo, al solar de la partida Pa' jugarse hasta la vida, con la fe de un espolón Linda la pelea de gallos, con el público bravero Todos los chorros de dinero y los gritos del gritón Retosándonos del gusto, no se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras, que es un puro corazón ¡Dice ustedes! ¡Ay, pinta bonita! ¡Ay, que al alma grita! ¡Con todas sus fuerzas me dice! ¡Viva Aguascalientes Sur! ¡Viva Aguascalientes Sur! ¡Que en su feria es un primo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!